Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a dar cumplimiento a una petición que me hicieron a través del canal de YouTube. Y era si podía yo hacer una escultura precolombina con iconografía. Por supuesto que al principio me quedé un poco perdido con la petición, sobre todo obvio porque no estoy muy familiarizado con los términos. Ya antes había hecho yo una escultura precolombina. Bueno, no, era un artefacto. De hecho sí era una escultura. Pero bueno, la cuestión es, el día de hoy en realidad me llamó la atención, la petición, porque podemos poner en práctica la pintura dentro de un mapa UV. ¿Qué es esto? Pues lo vamos a ver enseguida. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Esto no va a ser una serie de tutoriales, va a ser un solo tutorial. Así que, pues como que hay que apurarle. Vamos a, bueno, antes que otra cosa suceda. Aquí está mi monitor de teclado y ratón. Vamos a agregar un objeto con Shift A y un círculo. Eso es lo primero que vamos a agregar. Vamos a pasarnos a Cycles. Y, bueno, esta va a ser, por supuesto, la base de nuestro, de nuestro, vamos a hacer una vasija, ¿sí? Yo, yo, la práctica original que hice de la vasija, pues tenía como que una figurita, como una especie de cabeza, bueno, de cuello y luego una cabeza pequeña. Para efectos tal vez de facilidad vamos a obviar la cabeza, ¿sí? Simplemente vamos a hacerle la iconografía o la pintura, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que no lo vamos a tener que, ya antes hemos hecho texturas dentro o más bien importadas a Blender, pero que usualmente las trabajamos a través o bien de fotografías o bien de algún patrón hecho de repente en GIMP, de repente en Inkscape. El día de hoy, el día de hoy, vamos a trabajar 100% dentro de Blender. Tal vez esa sea, pues como repito, la parte atractiva de la cosa. Vamos al modo de edición, lo vamos a escalar, lo vamos a hacer bastante pequeño y lo vamos a extrusionar y luego a escalar. ES. Esta va a ser la base de nuestra vasija. Y luego vamos a subirla más un poquitito. Vamos a extrusionar sobre el eje Z. Más o menos por acá. Vamos a hacer esto un poco más grande con S. EZ de nuevo. Y ahora EZ. Vamos a escalar acá. Vamos a escalar bastante más. ES. Vamos a hacer esto un poquito hacia arriba. Escalo de nuevo en el eje Z. EZ de nuevo. Y ahora S. Así de sencillo, pues ya tenemos nuestra vasija. Me voy a acercar a esta parte de acá. Deselecciono todo y empiezo ES. ES. Y finalmente ALT-M at first. Porque voy a hacer un solo nodo. Pero viéndolo bien. Para acercarme más sin que tenga mucho problema. Voy a presionar el número 5 y mi teclado numérico para irme a la vista ortogonal. U ortográfica. Y acá vamos a ir cerrando, pues, muchísimo más. ¿Sí? Ups. Y ahí. Lo más que se pueda. ¿Sí? Simplemente porque sí. De todos modos, esto no lo vamos a utilizar como un receptor de fluidos. ¿Sí? Así que no importa que sea perfectamente cerrado. Esto es nada más, pues, por motivos del tutorial. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un UV on drop. Sin embargo, sin embargo, voy a deseleccionar y voy a marcar un SIM. ALT-SHIFT y acá. Si se da cuenta, pues, de seleccionar otra parte. Y no tengo más que seleccionar su contraparte, que sería esta. ¿Correcto? Ahí. Y ahora, ahora, vamos a ir a acá. Dentro del menú de la izquierda, donde dice Shading y UVs. ¿Sí? Aquí está el botón este que dice Mark Scene. Y lo marcamos. Ahora. Si deselecciono, usted se da cuenta que aún así queda de color rojizo, digamos. Naranja oscuro, si lo quiere. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo dé un UV on drop, a la hora de que yo desenfolde esto, que de hecho lo vamos a hacer en este momento. Voy a dejar la imagen acá, solo para que usted vea en qué se va a convertir. UV Image Editor. Ahora, selecciono todo. Hago UV on drop. Vea. Se partió exactamente a la mitad, que es en donde yo quería que se partiese. Si además, yo hubiese seleccionado, digamos, acá, y le digo Mark Scene, deselecciono, selecciono todo, y una vez más hago on drop, si usted se da cuenta, la base, la base sale por otro lado. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Uh, para mucho. Créanme usted, va a servir para un montón. Lo voy a traer para acá. Porque la base, pues, no la voy a pintar, solo voy a pintar, por supuesto, esta parte de acá. Ahora viene. Ahora viene la parte interesante. ¿Sí? Porque vamos a pintar sobre esto. Voy a pasar, le voy a caer encima a este muchacho. Y lo primero que vamos a hacer es pasar de View a Paint. ¿Sí? Voy a traer las herramientas del lado izquierdo. ¿Sí? Eh, no voy a meterme mucho con las, eh, con las selecciones que yo puedo tener acá, con las opciones que yo puedo seleccionar. Sino que simplemente voy a seleccionar primero donde diga Fill, F Fill o F Fill. Porque este va a ser el color de fondo. Y le vamos a dar, por supuesto, pues, un color naranja. Naranja oscurito. Para que dé la impresión, pues, de que sea, eh, quizá un poco más rojizo, de hecho. Porque lo que quiero es que dé la impresión de que es una... Barro cocido. ¿Sí? Así de sencillo. Ah, perdón. Tengo que darle clic en New. Ups. Clic en New. Ok. Ahora sí. Simplemente doy clic y ahí tenemos mi fondo de barro cocido. Ahora, esta no es más que la primera parte, por supuesto. La segunda parte es en donde vamos a poner la iconografía. Que es, al final de cuentas, lo que me pidieron. Y lo que yo voy a aprovechar para hacer en dos partes. Ah, vamos a seleccionar Text Draw. ¿Sí? Y vamos a tener el cuidado respectivo. Vamos a tener que recordar, por supuesto, qué es lo que tenemos. Si usted quiere tener más en cuenta la cuestión, simplemente podemos traer esto hacia acá. Y vamos a ir a 3D View. Y vamos a seleccionar acá. Ok. Bien. Quizá antes de empezar a la pintada respectiva, vamos a hacer dos cosas. La primera es que vamos a poner un Subdivision Surface. Para que se vea, pues, un poquito más elegante. Y la segunda es que vamos a seleccionar Solidify. Para darle un poco más de cuerpo. Y lo que vamos a hacer es poner, digamos, un punto 5. Para que, como usted se dara cuenta, pues, mejora significativa. Correcto. Porque le damos más cuerpo. De nuevo, vamos al modo edición para que nos permita ver qué es lo que estamos haciendo acá. Y ahora vamos a seleccionar un rojizo más oscuro. Porque es la pintura. ¿Ya? Tenemos arriba y abajo. Si usted se da cuenta. Ups. Perdón. Arriba y abajo. Es decir, una mitad arriba y la otra mitad abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno. Simplemente vamos a empezar a pintar. Según lo poco que yo pude ver acá, pues, estos patrones son bastante característicos. Dentro de la escultura pre-continuada. Estamos hablando de 1.200, me parece. No, a ver. Del año 600 al año 1000 después de Cristo aproximadamente. Eso según lo poco que leí. Y por supuesto que usted que sí está estudiando arqueología u otra rama u otra ciencia que tenga que ver con esto, pues, lo sabrá mucho mejor. Y estará diciendo, este sí que es ignorante. Pero vamos, que es lo poco que yo pude averiguar, que es lo poco que yo me pude, con lo poco que me pude documentar. De acuerdo. Vamos a poner esto, digamos, en el cuello de la vasija. Y por supuesto, vamos a ir a la parte de abajo a hacer exactamente lo mismo. Ahora, en la parte de abajo, había poco más que unos círculos. Había otros patrones, de hecho, por acá había una especie como de colmillos. Estos, más o menos aquí, eran tres colmillos inferiores y dos superiores. Estos, más o menos ahí, y por supuesto, lo mismo es acá. Los colmillos serían más o menos acá. Viendo lo de cabeza, pues, serían los superiores. Por ejemplo, solo dos. Y estos son los inferiores. Y por consiguiente, pues, serían los superiores. De acuerdo. Y ahora vamos a los respectivos círculos que tendrían que estar más o menos acá. Recuerdo que esto no es, por supuesto, una clase de dibujo. Porque simplemente estamos tratando de rescatar esta figura, ¿no? Nada más. Ahora bien, una vez hecho esto, que prácticamente eso es todo lo que representa o lo que toca hacer de la parte esta de la iconografía, porque, pues, no había mucho más dibujo en lo que yo vi. Ah, cómo no, de hecho, sí había. Esto era como un entramado, ahora que lo recuerdo. Y, tonto de mí, pues, no grabé la imagen. Y, pues, que ya a estas alturas, que ya inicié el tutorial, es como que un poco tarde, ¿no? Así que, mis disculpas, pero igual lo que me importaba era mostrar la técnica, ¿correcto? Así que, pues, nada. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que ya tenemos, digamos, la parte de la pintura lista. Pues, bueno, vamos a Image. Y le decimos Save as Image. Y vamos a... De hecho, primero lo que vamos a hacer es quizá grabar el archivo en el archivo .blend. Y le vamos a llamar precolombina tutorial. Para que usted cuando lo baje, pues, por supuesto que el archivo .blend va a estar en el blog. Ya sabe, se va a llamar precolombinatutorial.blend. Ahora, en cuanto a la imagen, pues, vamos a Image. Luego Save as Image. Y le vamos a poner pintura, caramba, pintura tutorial. Por cierto, BNG, Save as Image. Voy a poner un .zip o un .rar, uno de los dos. Sí, me imagino. No lo quiero hacer como TAR porque, pues, que de repente, para quien usa Windows, el TAR no siempre se descomprime de una manera muy adecuada. Lo siento, Windowseros. Así que, para evitar ese problema, pues, vamos a ponerlo como .zip o como .rar. Tanto la imagen, entiéndase esta megapintura que me acabo de echar, como el archivo .blend. Sí. Una vez hecho lo anterior, por cierto, ya podemos prescindir de... De hecho, mejor... Ups. ¿Qué hice? Ah, bueno. No importa. Simplemente... Lo sacamos acá. A este lo convertimos de nuevo en timeline porque, pues, eso era originalmente. Y a este lo vamos a pasar al 3D Build. Siendo que ya tenemos a nuestro... nuestro objeto y a esta motorcycle, lo que queda es prácticamente asignarle un material. Voy a bajar esta muchacha. Vamos a darle un . Vamos a darle un color. En lugar de color, vamos a seleccionar la imagen que acabamos de crear. Así que seleccionamos Image Texture. Open y decimos Puntura Tutorial. Damos Open Image. Y vamos a... Voy a salir de modo edición. Vamos a... Texture Texture. A ver si él se da cuenta. Ahí tenemos nuestra vasija maravillosa. Ahora... Como ustedes se darán cuenta, he cometido un pequeño error de cálculo a la hora de poner los círculos concéntricos. Así que hay que tener, digamos, el cuidado respectivo a la hora de hacer el MarkSim, de marcar los Sims. Que con toda la franqueza del mundo, no sé qué significará. Así que prometo ponerlo en el post del blog. En el blog. Es... Aguatemala2.blogspot.com Ahí, por cierto, también es donde usted va a poder bajar el archivo .blogspot.com En todo caso. En todo caso. Diciendo que esto era nada más con el objeto de mostrar cómo es que se hubiese podido... O cómo se puede hacer este tipo de cosas. Pues, vamos. Que no es tampoco un gran problema. Ahora, aplico los dos modificadores y ahora pues ya puedo... Ya puedo dedicarme, por ejemplo, a hacer... Voy a seleccionar el modo de selección de caras. Ya puedo dedicarme a seleccionar, por ejemplo, estas cuatro caras. Que vendría a ser más o menos estas cuatro caras. Más o menos. Sí, creería que sí. Y ahora voy a hacer ES y SZ. ¿Sí? Para darle una especie de asas a nuestro... A nuestro... Nuestra vasija. Eso era. Ups. Y... Pues nada. Voy a hacer... Epa. ¿Qué pasó? SZ. Ahí era la cosa. Ahí. Y... No quedaría más que darle un Smooth. Para que se mire... Más decente. Y, por supuesto. Por supuesto. Darle una apariencia a nuestro ambiente, pues, mucho más... Más agradable, ¿no? Vamos a seleccionar en lugar de color. Vamos a darle Sky Texture. Vamos a darle acá. Para que nos... Nuestra cómo se va a renderizar. Y vamos a poner... Vamos a darle... Ya para... Tal vez... Por ahí. Vamos a darle un poco más... Turbidez. Y... Vamos a poner un Ambient Occlusion. Para que nuestra imagen... Se vea adecuadamente. ¿Sí? Tal vez un poco menos... De fuerza en el factor... De la oclusión ambiental. Ahí. Finalmente... Ah, que tonto. Si no estoy en modo de visión. Estoy en... Render. Eh... Vamos a Texture de nuevo. Vamos a agregar un suelo nada más. Vamos a hacer S5. Para que... Escalarlo de una sola vez. Vamos a... Arreglar... El... Posicionamiento del objeto. Y a este, pues, le vamos a dar... Simplemente un material cualquiera. Eh... Para que simplemente... Eh... Refleje un poco, ¿no? Al dar F12. ¿Cómo se se dará cuenta, pues? Ahí está... Nuestro... Nuestra básica. ¿Ya? Usted la puede empujar por donde quiera. Podríamos hacerlo desde acá también. Posicionar acá nuestra cámara. Para que se vean, pues, las dos asas de un ambiente. Vamos a... Exactamente ahí. Vamos a... Eh... A grabar. Para evitar perder. Lo que hemos hecho. Y prácticamente... Esto estaría... Hecho. No le vamos a dar otro tipo de textura. Podríamos, por supuesto... Eh... Darle una textura un poco... Eh... Más... Con agujeritos de repente. Que se puede hacer sin necesidad de... De... De ingresar a... De ingresarle texturas nuevas. Bastaría con hacer... Doble B. Y sub-dividir. Y darle, digamos... Un par de cortes. Más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque si de repente... Recuerde, por supuesto, que las... Las... Esculturas... Que se encuentran... Eh... Por aquí y por allá... Eh... Ya están un poco... Gastadas por el tiempo. Así que, pues... Lo lógico es... Que... Tengan de repente algunas cavidades... Que no estaban originalmente. Eh... Ya... Así que podríamos hacer... Digamos de repente seleccionar acá... Y hacer una extrusión... Tal vez no tan violenta... Eh... Tal vez... En nuestra asa... En una de las asas por lo menos... Hacer exactamente lo mismo... Epa... Digamos ahí... Extrusionamos... Y... Pues nada... Ya... Lo demás sería nada más de seleccionar... A dónde vamos a poner... Las caras a extrusionar... Para que den la sensación de que es... Eh... Pues de repente alguna muesca... Que... Se ha... Hecho, pues... Simplemente por el pasar del tiempo. Si se da cuenta, pues ya... Eh... La cosa cambia... Aunque sea un poquito... Vamos a dar un último F12... Para que se dé cuenta... Ah... Pero sin embargo... Eh... La de lasa no se nota para nada, ¿no? Entonces... Vamos a hacer... Que se note... Vamos a ponerla más... Por aquí... Vamos a hacer una... Muesca... Grande... Un ratito... Esto es nada más... Para darle un poco más de... De realismo a la cuestión... No... Eh... Como usted verá... Pues no me he metido con materiales... Sofisticados... Ni nada por el estilo... Esto no es más que... Un... Quizá mucho más que una... Que un tutorial de cómo hacer una vasija... Es una técnica de pintura... De pintura UV... Si... Que esa es la intención... Única y exclusivamente... Cuando salimos... Ahora sí el último... F12... Para el renderizado... Si usted se da cuenta pues... Eh... Algo... Algo hay... De realismo... En... Nuestro... En nuestra... En nuestra... En nuestra vasija... Ya... Vamos a darle... Ese tal vez por acá... El enfoque de la cámara... Claro que no están de cerca... Simplemente para que se aprecie... Toda la cuestión... Ya... F12 de nuevo... Y... Ahí está... Y pues nada... Esto sería... Eh... Todo de mi parte... Espero que les... Sea de utilidad... Esta técnica... Eh... En caso de que usted... No quiera... Salirse de blender... Eh... Para... Para hacer su... Su pintura respectiva... Pues puede utilizar esta técnica... Esto es además increíblemente útil... No solamente para cuestiones sencillas... También de repente... Usted puede hacer... N cantidad de cosas... Con... La pintura UV... Así que pues... Úsela sabiamente... Yo soy Alberto Chávez... Repito... Espero que esto les sea de utilidad... Muchísimas gracias... Por darle el seguimiento... A... Al canal... A los tutoriales... Al blog... Eh... No se les olvide... Pues si usted no se ha suscrito al blog... Diseño Libre... A Guatemala 2... 12numeros.blogspot.com... Hágalo... Eso... Le va a ayudar un montón... En caso... Por supuesto... De que usted quiera seguir... Eh... Darle el seguimiento... Pues a los tutoriales... Que yo voy subiendo... Prácticamente... Semana tras semana... Gracias también por... Eh... Suscribirse al canal de YouTube... A Guatemala Chávez... Eh... De repente en YouTube... Lo único que se encuentra... Pues obviamente son los videos... Por eso es que le... Le sugiero el blog... También... Porque ahí encuentra... Tanto el material... Que voy haciendo en cada tutorial... Como de repente... Un recurso que no necesariamente... Eh... Yo de como tutorial... ¿Verdad? Así que... Pues si le interesa... Es usted... Más que bienvenido... Gracias también por seguirme a través de Twitter... La cuenta es... Arroba a Guatemala... Y pues si usted me encuentra por las otras redes sociales... Siempre... 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 Será bienvenido... Espero nos podamos escuchar... Y ver... La próxima semana... Hasta entonces... Larga vida... Al software libre... Tienes... Tienes... Cuando salve... Gracias por ver el video.